Después de las acusaciones de Rafael Dávila, presidente provincial de Creo en Loja, al asambleísta Bayron Maldonado sobre el supuesto tráfico de influencias en el que estaría involucrado ya que habría sugerido la carpeta del nuevo director ejecutivo de la ERSA. A decir el abogado César Guerrero, si este acto se comprueba debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, el abogado Álvaro Reyes manifiesta su criterio que es preocupante dichas acusaciones y actuaciones en dos aspectos importantes. En primer lugar, estamos frente a un posible delito de tráfico de influencias presuntamente cometido por el actual prefecto de Loja, ingeniero Rafael Dávila, y por el actual asambleísta de Loja, doctor Bayron Maldonado, porque son ambas personas las que están gestionando cargos a diferentes personas. Además, el abogado menciona que el comentario del prefecto pudo ser malintencionado, porque Dávila también habría incurrido en la gestión de cargos. No se habría consumado el delito porque no se designó o no se nombró a la persona que recomendó el ingeniero Dávila. Pero sí, aparentemente, se habrá consumado el delito de tráfico de influencias, porque por el contrario, sí se designó a la persona que se encontraba gestionando el nombre del asambleísta Maldonado. Es decir, estamos frente a dos elementos que deben ser investigados a profundidad. Bajo el criterio del jurista, el legislador Bayron Maldonado sí habría incurrido en actos ilegales. Duda de la falta administrativa cometida que viola el artículo 163, numeral 3 de la Ley de la Constitución Legislativa, esto es, la prohibición del asambleísta para gestionar cargos públicos. Pues la gestión de un cargo público por un asambleísta se sanciona administrativamente con la destitución del cargo y penalmente por tráfico de influencias de tres a cinco años de cárcel. Alguien decía, el problema es que Lojano come a Lojano, porque es el mismo presidente de Creo el que lo denuncia el asambleísta de Creo. Y aquí las cosas son claras, no es Lojano come Lojano, es Quiteño come Lojano. En esta disputa, las autoridades lo único que dejan entrever son la gestión de cargos públicos que se manejan a través de los diferentes puestos políticos y con esto, poder tener una ventaja a su favor.